El hogar lo es todo, el hogar es para todos, la lucha por el hogar empieza aquí. Esos son algunos de los mensajes que en letras bien grandes y gruesas como para recalcar su fuerza aparecen estampados en las paredes de la sede en Aberdeen de la Fundación Shelter Scotland. La visita a dicha organización fue uno de los dos compromisos que cumplió Guillermo de Gares durante la jornada que pasó en Escocia. Al oír que hay muchos alojamientos inadecuados que no cumplen con los estándares de vida aceptables o implican dormir en el sofá durante mucho tiempo, el príncipe le dijo al personal que esperaba que su proyecto Homewards ayudara a crear más conciencia sobre el problema de las personas sin hogar ocultas. La importancia de la intervención temprana para evitar que las personas se queden sin hogar en primer lugar y un cambio de la gestión a la prevención. Él les dijo, ustedes hacen todo el trabajo duro, pero ¿quién los apoya? Quiero que Homewards sea eso para su labor. Su alteza real continuó explicándoles que desde su iniciativa están tratando de cambiar la narrativa, de atacar la falta de vivienda en lugar de ser algo que nadie entiende o de lo que no se habla. Al ver una pared de fotografías tomadas por Margaret Mitchell en un proyecto para capturar a personas que han vivido la experiencia de la falta de vivienda, el príncipe habló de una exposición similar organizada en Saatchi, Londres, por Homewards. El primogénito del rey Carlos también tuvo la oportunidad de escuchar directamente de dos usuarios de Shelter Scotland que han dado un giro a sus vidas con la ayuda de la organización benéfica. Uno habló de problemas de adicción a largo plazo y de haber salido de prisión sin hogar, trabajo ni asistencia psicológica a la que acudir, mientras que el otro contó las desoladoras condiciones de vida al permanecer en una habitación vacía solo con una tetera. Increíble lo que has logrado. Lo hace sonar fácil, pero aquí todos sabemos que no es así. Hay un trabajo duro involucrado. Al notar que uno de ellos estaba nervioso, Guillermo de Gales le dijo Aquí no hay presiones, tú me dices solo lo que quieras contarme. La siguiente parada del futuro rey de Inglaterra fue a un gran salón donde el personal y los voluntarios del sector de las personas sin hogar se habían reunido para celebrar su trabajo hasta el momento, así como su nueva inclusión en el servicio de descuento Blue Light Card. Su Alteza Real pasó un tiempo hablando con algunos de ellos y les dijo Ustedes han estado haciendo este trabajo durante tanto tiempo y soy consciente de que quizás no mucha gente les diga gracias. Así que por favor escúcheme. Gracias. Hola TV Única.